Gracias Madre Amada, oh siempre Virgen María, por haberme resguardado en mi dormir para despertar con mis fuerzas renovadas en esta hermosa mañana. Hoy me pongo ante tu presencia para agradecerte por cada una de las bendiciones que de tu Santísimo Hijo Jesús traes a mi vida. Gracias, mi Santa Señora, porque siempre estás cerca de mí. He despertado con muchos ánimos para vivir y tengo mucha alegría al saber que Jesús nuestro Señor está presente en mi vida. Camina junto a mí, oh Inmaculada Virgen María, en esta nueva oportunidad que me regala Dios nuestro Señor. Rodéame de tus bendiciones, Madre de bondad. Llévame a Jesucristo para que me ayude a encaminar un día lleno de amor, alegría, paz y esperanza. Que hoy yo pueda ser un reflejo de su amor, de su humildad y de su bondad infinita por cada uno de sus hijos. Te entrego mi gratitud con todo mi corazón, Madre bendita, por cuidar del techo que me protege, porque me ayudas y me acompañas para que no falte nunca el alimento en mi casa, y porque me guardas con salud para seguir adelante en este camino difícil, con mucha fe y con muchos anhelos por cumplir. Oh mi celestial princesa, si en el transcurso del día las cosas no tienen un desarrollo que me favorezca, ayúdame a entender que Dios tiene mejores planes para mí. Dame la humildad para entender que lo que necesito conseguir, Dios me lo concederá cuando sea mejor para mí. En este día que amanece, te quiero pedir por mi familia, protege la Madre bendita. También quiero pedirte por las personas que no la están pasando bien. Te pido que sea su consuelo, su esperanza y su refugio para ese dolor que vienen experimentando. Vela por sus actividades, bendice sus trabajos, sus estudios y haz que puedan decidir siempre por las mejores opciones. No permitas que su fe decaiga y que estén expuestos a los males del enemigo. Dales la calma que necesitan para no entrar en desesperación y puedan solucionar sus problemas según sean los designios de nuestro Padre bueno. En esta mañana te pido que llenes mi corazón de pensamientos buenos, de mucho amor y de bondad. Que mis actos causen bienestar en mi prójimo y que pueda ser una fiel devota que lleve tu mensaje de amor a Jesucristo a todo el mundo. Protégeme de todos los peligros, Madre amada, incluso de los inesperados. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.